FECOAC FECOAC inicia el 2015 con importantes proyectos a encarar gracias a sus cooperativas federadas. La entidad de segundo grado culminó el año con importantes logros, de los cuales cabe mencionar la construcción de su casa matriz con grandes innovaciones tecnológicas para el crecimiento de su membresía. La presidenta de la entidad, arquitecta Miriam Baez, comentó acerca de los cuatro ejes en los cuales desarrolla sus gestiones, como la formación, educación y entrenamiento de las federadas, con un comité especializado que trabaja de acuerdo a las necesidades de cada cooperativa. En primer lugar, estamos con una consultoría muy importante, con el doctor César Izurieta, en donde vamos a hacer un planeamiento estratégico y ya comenzamos, ¿verdad?, con 10 a 12 cooperativas de tipo A, sobre todo, y algunas de tipo B, entre ellas la propia federación. Entonces, a veces las organizaciones nos ocupamos en tener planeamientos estratégicos muy lindos, pero nos van acompañando el crecimiento de esa institución. Entonces, lo que queremos es tener un planeamiento muy vívido, empezar a trabajar, digamos, a hacer lo que está escrito, a proyectarnos en esa línea y, digamos, trabajar en elementos comunes, las cooperativas que están en este proyecto. Para eso se hace un análisis del entorno, se ve cómo están todas las cooperativas, se ven cuáles son los productos fuertes, o sea, se hace un trabajo en conjunto y luego cada organización, digamos, va a trabajar en base a su realidad y a sus expectativas. Este es un proyecto bastante fuerte, en donde está acompañado también por técnicos locales. El doctor Izurieta tiene que venir en tres o cuatro oportunidades también a trabajar, a mirar y hay un relevamiento permanente de datos, digamos, entre la federación, el doctor Izurieta, que es el técnico principal, y las cooperativas con sus gerentes. El doctor Izurieta, que es el técnico principal, y las cooperativas con sus gerentes.